Ok Corillo, espero que hayan tenido el verdadero weekend Debo admitir que este pasado weekend ocurrió de todo Literalmente de todo Obviamente vimos el lanzamiento de Anuel AA Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Porque obviamente ya reaccionamos al disco de Karol G El cual todavía sigue haciendo historia By the way, sigue haciendo historia Tengo un par de noticias que vamos a estar hablando Este, todos nosotros ya sabíamos que venía algo en camino Me refiero a una contestación hacia Anuel Lo he dicho en los podcasts anteriores Oye, corazones rotos Incluso le dije a Anuel Anuel, hazte el videíto y trajiste a Piguet El cual se fue bastante viral en TikTok ¿Sí o no? Me encuentro con Valen Winnie, ¿cómo estás a mí? Hola, bien, bien Miren, aquí tengo un nuevo cojín Cada vez que vean un podcast Lean lo que dice aquí Y se suscriban, ¿verdad? Y se suscriban Este tema salió No podimos reaccionar al tema By the way Porque nosotros nos hacemos podcast Los sábados y domingos Los sábados y domingos estamos haciendo vlog y turisteando Ustedes lo saben porque ustedes están suscritos Y saben cómo es la vuelta Todo el mundo nos está tirando en Instagram Oye, estás hablando de Carolina Hablas de Anuel Aquí está el postkibir y corillo Eso es lo que vamos a estar hablando de hoy ¿Qué te pareció el tema a mí? A mí me encantó Bastante polémico Antes de seguir hablando del tema Quería dejarles saber Que este episodio ha sido traído a ustedes Por Pura Belleza Una tienda virtual que se dedica A mantener a tu mujer Limpiecita Libre de níquel Plomo y carmel Simple Sin cuello amarillo Sin cuello verde Estamos hablando A estos accesorios Que estamos hablando como Pantallitas Pulseras Todos esos accesorios Para que tu mujer salga contigo Y se vea a la moda Estamos hablando de una tienda virtual Ubicada En Facebook Y en Instagram Se dedica a vender accesorios Online So, esté pendiente a los live Ella te está diciendo A través de los live Los accesorios que tiene disponibles Incluso Los que vienen a futuro Así que deja de estar comprando Porquería ya Ya creo que ya es hora De Basta Como que Dale un stop a tu vida Y capea Las cosas Que valgan en realidad la pena Allá abajo Está el número de teléfono Que es 939-208-6022 939-208-6022 Hacen envío Por todo Puerto Rico Y Estados Unidos Dile que vienes de parte De Valente B Para que triunfes en la vida Ok Damas y caballeros Vamos a lo que vinimos Anuel AA Rompecorazones Obviamente estamos hablando Del tema que salió El viernes pasado Hoy es lunes Espero que Esa canción Se llama igual Más rica que ayer Sí, más rica No, no, más rica Pero le está promocionando Lo que parece ser Un EP Llamado Rompecorazones ¿Sí o no? Ah, o sea que esa viene dura No, no, eso es un tema Eso es un disco entero No, ese es el álbum Sí, lo que tengo entendido Es que va a salir un disco Un EP Que es un pequeño demo Par de canciones Llamado Rompecorazones Rompecorazones Ay, se jodió ¿Qué fue lo primero Que percaté en este tema? Más rica que ayer Obviamente Sabíamos que venía respuesta Lo dije Se los dije Corillo Karol G sacó El tema con Shakira El cual me tiraron Y me dijeron Papi, vete a ver la entrevista Nos fuimos virales en TikTok By the way Me encanta que den sus opiniones Así que sigan dando sus opiniones Para yo, pues Para que me ayuden a hacer contenido ¿Entiendes? Ok Me dijeron Vete a la entrevista ¿Sabes qué yo hice, Corillo? ¿Sabes qué yo hice, Brother City? Me di la entrevista ¿Y tú sabes que yo llegué a la conclusión? Que Shakira Y Amin Que Karol G Hizo este tema En el año pasado Pensando en la relación De anual doble A Simple Eso fue lo que yo pensé Ajá, sí Así mismo Ustedes me dijeron que la viera Oh, ella le hizo hace tiempo Que tú estás hablando Te voy a decir lo que ella dice Yo hice ese tema En enero del año pasado Ok Incluso Lo grabé Y dije ¿Sabes algo? Lo voy a dejar para mí Ya ella sabía Porque ella hizo el tema Ah, ella no lo quería sacar No Porque ella hizo el tema Con Becky G El cual se fue a nivel mundial Y ella misma lo hizo en la entrevista Y ella hizo un tema Que desahogé todo lo que quería decir Obviamente Estaba hablando del tema Con Becky G Ajá Y lo sacó ahora Porque ella dijo que Se sintió identificada En un momento Con Shakira Por lo que pasó Por lo que pasó Entonces Nada más Quería dejarle saber Que Tuve la razón No ustedes ¿Me entiendes? Gracias por darme la información Y decirme Vete a la entrevista La Karol G Se sentía de cierta manera Eh Por la relación anterior Ajá, pero eso fue antes Sí, sí Pero se sentía Yo no dije que Aunque Grabar el tema hoy Eh Si hubiera grabado ese tema hoy Y salía mañana O lo hubiera grabado Hace 10 años atrás Ese tema Fue dedicado Para la relación de Anuel Y ella Simple Ajá, que fue como se sintió Pero ahora no se siente así Pero fue como En un momento se sintió Ah, exacto Igual que Sigo con pequeñas dudas Porque a través del disco Pues yo vi como Varias cosas Que ya no quiero hablar Vayan a ver el podcast Donde yo Ocasiono sobre el disco De Eh Mañana será bonito De Karol G Que ahí dejó Literalmente Todo Claro Hoy vamos a hablar Del tema de Eh Más rica que ayer De este Anuel Pero by the way Quería dejarle saber Obviamente La misma noticia De Karol G Que se convierte En la primera Femina En la historia En colocar un álbum Completamente En español En número uno De Billboard ¿Qué tú crees de eso? Yo que Karol G Está más dura Que Bad Bunny Déjame decirte Bad Bunny Eso es todo Lo que voy a decir No, tú sabes Por qué Es más dura Que Bad Bunny ¿Por qué? Porque Es normal Un hombre Que un hombre Puede hacer eso Poner un disco En los Billboard Una mujer ¿Cuándo? No, muy Muy bien Muy válido Tu punto Eh Congratulation Karol G Yo sé que tú vas a ver esto Así que me gustaría Tener tres podcasts Normal Oye Este Ella hizo un video Eh Cuando lo vi en TikTok ¿Verdad? Ella iba de camino A Puerto Rico A ver Una Hacer unos conciertos ¿No? Ajá, sí Entonces yo No voy a No voy a poner todo el video Porque probablemente Ustedes lo vieron Pero yo quiero que ustedes Vamos a gestionar A varios minutitos A varios segundos Este video Chequen esto Corillo Hey familia ¿Cómo están? Bueno yo estoy en el vuelo Regresando de 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 París Ok 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 Hola amigos ¿Cómo están? Estoy en un vuelo De camino De París No regresando Regresando De París Karol G Te amamos Pero no hagas video Tan emocionalmente En un avión ¿Por qué? Porque ya Yo los primeros segundos Cuando escuché eso Yo dije Esta cabrona Se va a estrellar el avión Se murió El que está Este manejando Se va a estrellar Le está despidiendo El corillo Tambo Entonces Este Eso fue lo que pasó Estaba ahí Va de camino Escuchame un poquito más A Puerto Rico Para mis ensayos En Puerto Rico Y llegamos Iba de camino A Puerto Rico Ahí Si quieren verlo Está en TikTok Karol G Nos lo está buscando En Instagram Pero lo vi en TikTok Vayan a verlo allá Este Ya está dándole Gracias a todas las fanaticadas Que la han apoyado Y obviamente Hemos visto que Karol G Todo lo que hace Bad Bunny Ella está en el nivel Bad Bunny Ella es otra liga Ella no se puede comparar Ahora mismo Con las otras féminas Al igual que Bad Bunny No puede comparar Eso ya es otro nivel Que solamente ocupan dos sillas Bad Bunny Karol G Congratulation Número uno en Big Ball Va a hacer todas las metas posibles La entrevista dijo Que se iba a retirar Porque a través de este proyecto Descubrió varias cosas En su producción Aprendió cómo grabarse sola Así que vamos a ver Otra faceta más adelante De Karol G Y dijo algo Que ahora sí Esto le va a ganar a Bad Bunny ¿Qué? Ella quiere viajar Y conocer Otro tipo de música Y profundizarse en la cultura Para meter ¿Se me entiende? Y si la hemos visto Fue a Egipto Los otros días Ajá Pero que ya ahora Se quiere Meter en todas las culturas Ok Está bien Congratulation Karol G Mucho éxito En tu carrera Y en tu nueva etapa De estudiante Porque dijo que iba a estudiar Esperemos ver muchas cosas Nuevas tuyas Y sigue triunfando Con tu disco nuevo Que está bastante cool Ahora Anuel AA Saca este tema Más rica de ayer Número uno Vimos cuando Karol G Iba a promocionar El disco de ella ¿Verdad? Dijo Ah Va a salir Incluso que promocionó El disco de Shakira Todo lo que hizo Para promocionarlo Obviamente Lo que es un artista Para promocionar su disco ¿No? ¿Qué pasa? Que días después Anuel Promociona su gira Y promociona Un EP Que iba a salir En cualquier momento Que todavía Alta del Sol de hoy No ha salido Pero en aquel momento Cuando Karol G Promociona su disco Eh Eh Este Anuel Dice que va a sacarle Un disco En cualquier momento El cual alertó A nuestro A todos nosotros A todos los chismosos A todos los podcasteros A todo el mundo Porque se hizo ver Como que le estaba Metiendo el pie A Karol G Diciendo como que Ah Este quiere Esta quiere No El como que se vio Como que se quiere Como que quiere aprovechar Para que Reguindarse de ella Como Ajá Como montarse en la ola Ajá Sí ¿Qué pasa? Sale el disco Se hizo viral La canción de Karol G Con Shakira Reaccionamos también Lo vi venir Venía un tema Obviamente Volvemos a lo que Sigo diciendo Anuel Está montándose en la ola De Karol G Con esto Obviamente Tomando En cuenta Que hay varias Indirectas Para él Entonces Normal que Él se quiera defender En mi punto de vista Saca un tema Más rica Que ayer Ustedes lo vieron Yo quiero que ustedes En la caja de comentarios Me dejen saber Qué opinan Acerca del tema Más rica De ayer Más rica Que ayer Y Si le tiró Las verdaderas indirectas A Karol G ¿Qué tú piensas El tema? A mí Me encantó Y como dice Mucha gente Karol G Es la musa De Anuel Volvemos a ver A un Anuel Flow Cuando estaba Con Karol G Ajá Que tira música Buena Si no entiendes Con sentido Como Con letra Tú estás diciendo Que cuando estaba Con La más viral No tirabas música buena Pues sí Pero Mira Como tú vas Con la más viral Era Papi Dime Qué es lo que tú dices Ajá Puro Que sicario Que Tú estás diciendo Que Karol G Que sicario Y todo eso Es una mierda Pues Prácticamente Con Yaelin Era A Anuel El Tecato Y con Karol G A Anuel El verdadero El romántico El que Si me entiendes Tú estás diciendo Que ya Yaelin Puso las drogas A Anuel No Yo creo que En las drogas Ya estaba Anyway Este Vuelve Sacó este tema Bastante Hijo de perra Me acuerda mucho El Ajá La Anuel de antes Cómo se llama Esta canción Que hizo Con Karol G Que se hizo Bien viral Con el bailecito A veces ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál te estoy diciendo? Sí Eh Fallo Canto una canción Ah Nenito Pero tú eres un descaro Nenen Nen 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 Dijo Que Ajá Que Karol G Es la que inspira No es la escribir Cómo escribir Ok Vamos Yo tengo unas notas aquí No puedo poner la canción Y by the way Quiero que entiendan Que en menos de 10 segundos Tengo que darle pausa Porque si no YouTube me regaña Simple Y ya hicimos un Nosotros hicimos un live Con lo de Karol G Y YouTube Por poco Me lo metió Mongo Simple Por poco No podemos sacar el video Y tú Un desastre Así que Yo espero que ustedes hayan Escuchado este tema Lo suficiente Porque yo voy a reaccionar A un par de cosas Que escuché en el tema Que yo siento Que le está tirando Indirectas a Karol G Así que Suscríbase en el canal Que yo mismo te dije ¿Será que Anuel quiere volver con Karol G? Ajá Vamos a ver corillo Suscríbase en el canal Denle like al video Denle like al video Y suscríbanse Vamos rumbo Los 700 suscriptores Anuel Dice Anuel King Y DJ Lu Yang Más rica Que ayer Vamos a ver Que es lo que pasa En estos segundos Ok Ok Está más rica Que ayer ¿Tú has visto alguna diferencia En el físico de Karol G? Claro Está más rica Yo no sé Está más linda Yo te voy a explicar Te voy a explicar El cambio De pelo Ajá Eso puede resultar No Y se ve más linda ¿No? Ajá Sí Hemos visto Un desempeño En las fotos Que se postea en Instagram Que enseña Pues una escultura Modelo De revista ¿No? Ajá No Y el Ella es Flaquita Pero rellenita Como que Ajá Como que perfecta Ok Primera duda Qué rico Fue volverte A ver Ah pues Es obvio Cuando estaba con Jailin ¿En qué momento podía ver a Karol G? Nunca Ni en foto Yo creo ¿Tú crees que ¿Tú crees que ellos se hayan visto en persona Después que se dejaron? Ay es que la verdad Las Tú sabes Uno no puede Suponer Porque uno no sabe Ok Pero como que Las canciones Las letras Como que lo que ella tira Y él tira Maybe hasta ya Ok ¿Qué ustedes piensan? ¿Se volvieron a ver? O no O en las fotos O quizá Puede ser las fotos Puede ser que Ah mira Por fin puedo entrar a la lista grande de Karol G? Sin que me estén chequeando el teléfono O O porque ella dijo Que En la canción No dijo que Ah Que tú ves mi history Algo así Ajá Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Espérate 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 No es por nada Pero Contigo no se ve mejor que con él Oye Ahí yo tengo que Tengo que Pipipipipipi Cortar Tengo que cortar Corillo Obviamente Se ha rumorado por ahí Todavía no es 100% Seguridad Comprobado Es como un 90% No Yo digo que un 0% Te voy a explicar por qué Y al final Yo quiero que toda esta opinión Ahora mismo tú crees que Un 90% Escúchame Ajá No hay Nada En las redes sociales Solamente Especulaciones Sobre Una posible relación Entre Faith ¿Verdad? Ajá Y Karol G ¿Verdad? Sí ¿Qué pasa? Que Karol G lo sabe Ella lo sabe Y en las redes sociales Lo que aparentan Ser Casi familia No se ven agajados de manos Se ven dándose besos Se ven que están juntos O que se gustan Sí O que se gustan Podemos especular Que se gustan Pero Detrás de las cámaras Ellos saben Y si eso es lo que Es que tú sabes Que es lo que yo creo No, pero escúchame Si ellos Si ellos ven Que esto es lo que la gente cree Vamos a tirarle Esquinita ¿Sabes por qué? Porque al final Se está promocionando ella Y se está promocionando él Y se están viendo vinculados En un montón de noticias O No quieren ponerlo público Pero tú sabes que Cuando uno pone las cosas públicas Se daña No, no, no Porque es que es Karol G La número uno A Karol G la están velando Hasta cuando se baña Eso Eso es casi imposible Este Tratar de De esconderlos O O maybe Se gustan Trataron Son como Amigobios No, yo digo Que eso es lo que Amigos especiales Yo digo Ok Usted Ah, mira Amigos especiales Estos caballos Están pensando Que nosotros estamos juntos Están ahí compartiendo Porque los hemos visto Más de una vez Compartiendo ¿Sabes qué? Mira, dame tu cartoncillo Ponlo ahí Foto Oye, dame tus gafas Ah, mira Voy a entrar con tu jury Que se joda Porque ¿Qué ha hecho eso? Que nosotros nos sentemos aquí A hablar de esto mismo Ay, tú te vas a acordar de mí Que va a explotar una noticia Que ellos van a estar juntos Vamos a ver ¿Qué pasa? Que Ya no, él está tirando mucha puya ahí Que Ajá Que conmigo Te ves mejor que con él Estamos hablando Pues obviamente Podemos Podemos especular Obviamente Estas son opiniones de nosotros Te ves mejor que con él Pues obviamente Se está rumorando de Karol G Con estando con Faye Y obviamente Para mí Anuel Se veía más cabrón Con Karol G Y Karol G Con Anuel El que Ah, no Sí, es que La manera que compartían Ay, nada que ver Nada que ver Más La manera que compartían Los live Sus bailes Sus historias Sus temas Nada que ver Hacía que ellos Se vieran Muchísimo mejor juntos Nada que ver Si cortamos las partes Donde Anuel la cagó Que nadie sabe en realidad Lo que pasó Pero si ponemos Quitamos todo eso Y nos fijamos solamente En el momento donde Para nosotros estuvo bien Se veían cabrones juntos Ah, no Sí, se veían bien Pues eso es lo que te estoy diciendo Se veían cabrones Pues tú estás diciendo Que se ve mejor con él Pues claro Para mí Para mí Se ve mejor Anuel con Karol G Que Karol G con Faye No Déjenme saberlo ustedes En la caja de comentarios No, para mí no Ok Vamos a seguir corillo Oye By the way Yo quiero que ustedes Ya escucharon el coro Esa es mi forma De pensar Pues obviamente A través del coro Yo quiero que ustedes Presten atención A esta toma Corillo Que esto Nadie ha hablado de esto Nadie Probablemente Cuando salga este tema Ya todo el mundo habló Pues yo lo que hablo es mierda Aquí quizá todo el mundo habló Escúchese en esto Escúchese en esto Y miren visualmente Con sus ojos O sea Si tú estás con tu headphone Escuchando este podcast Acércate a tu teléfono Y escúchate esto Si tú estás Escuchando este podcast A través de modo audio Allá en Spotify O donde sea Yo quiero que tú vayas a YouTube Y veas esta parte Que es La que cambió Toda mi punto de perspectiva De este tema Y decir Papi este tema Es para Karol G Y cien por ciento Escúchese en esto Y vean esto Corillo Díbelo a Noel Que le ha quedado ahí Ok Conmigo te ves mejor Que con él ¿No? Vamos a seguir ¡Ey! Espérate 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 Ah Me perdió Me perdió Me asusté Espérate Vamos a ponerlo yo aquí Que después me cantan El copyright Lo voy a quitar Un momento Espérate Yo quiero que ustedes vean Esta parte En específico Ok Aquí ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Corillo Ey Este Esta Esta fue una de las tomas Las vestimentas Que él estuvo Más de una vez sale Con esta Vestimenta Corillo Y no me refiero a las vestimentas ¿A qué me refiero? A las gafitas Que tiene Anuel AA En este video ¿Vale? Háblame de esas gafitas Por favor Ajá Las de Faye No son Son las mismas Mira Son las de Faye El mismo Cuadrada Y verde Sí Yo creo que se la compró En el shop En el mismo shop No yo quiero Búscate Búscate en el teléfono Y estaba mirando Y tienen las cositas De los lados Yo creo que son las gafas De Faye Sí Búscate Búscate en el teléfono Valentino Yo creo que son las Las gafas Yo no he visto Pero Quiero que sepan algo El tema de Karol G Habla de tus gafitas ¿No? Y Faye siempre tiene Esas gafas Y tiene las gafas blancas Él usa gafas verdes Y blancas en el video Para buscar las verdes Porque son las del tema De tus gafitas En el En el En el tema de Karol G Faye Ha puesto un par de fotos Con estas gafas verdes Karol G Se ha puesto Probablemente Las gafas de Faye Que son verdes ¿Verdad? Y En este video Anuel Sale Con gafitas Verdes Corillo Mira ahí No es ahí nada más Vamos a ver Ahí está todavía Con las gafitas Verdes Corillo Ahí en un Lo que parece ser Como un motel Un hotel Ahí estamos Él no te ama Como yo Y tú lo sabes Eso nadie lo sabe Eso solamente Lo saben ellos Pero hay bastante Puya Que está pasando Por ahí Y Anuel Está O montándose En la ola De lo que está pasando Con Karol G Obviamente Tomando en cuenta Que se está defendiendo A todas las cosas Que ha dicho Karol G En el tema Como con Becky G Que se quedó callado Para mí Yo sigo diciendo Que en pañitos Gucci Hay más indirectas En pañitos Gucci Que en el tema Con Shakira Mi pensar Para Pues lo que hubo Entre Anuel Y Shakira Y Shakira Anuel y Karol G Mira yo estoy metiendo ¿Cómo va en la búsqueda? Ajá La tengo aquí Mándamela por Voy a ponerle pausa Esto rapidito Que yo quiero Porque yo no Yo no Yo he visto las gafas Pero no estoy seguro Si son Esas mismas A mí no Son parecidas Mándamela Mándamela Vamos a salir igual Vamos a hacer una comparación Mándamela ¿Por dónde me las vas a mandar? Por tu Instagram Ok Ya estoy aquí Ok Ya las vi Ok Mira lo que estamos viendo aquí Son parecidas Ok Y ahí te mandé la otra blanca Ok Míralo ahí Ahí están las gafas Deja ver las de Anuel otra vez Vamos a darle pa' acá otra vez Espera Deja ver Un momento Ahí está Míralo Deja verlas Aquí están Y ahí están No Son bastante diferentes No pero El sentido es que son gafas Y son verdes Pues da mucho de que hablar Ajá En este tema En este tema En específico Que es de Anuel Hablando Pues obviamente De Mucho de que hablar Muchísimo De que hablar Demasiado Y después sale con gafas blancas También Ajá Entonces El primer chanteo Estuvo Estamos hablando De Anuel Anuel cuando estaba Con Karol G Se le prendió esa música A esa musa Y el flow En la manera Se escucha un Anuel feliz Aunque esté tirando Indirecta Se escucha un Anuel Diferente Como yo Y tú lo sabes No, 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 no Lo clave Tú estás buscando Que te clave ¿Entiendes? Vamos a ver Tú lo sabes Estoy llorando Que esta relación Se acabe Estoy llorando Que esta relación Se acabe Ay, papá Pero pa' qué Pero pa' qué Yo sigo diciendo Yo sigo diciendo Que yo dudo Karol G No puede Volver pa' allá No, sí puede ¿Tú crees? No sé No sé No sé Ok Pero si lo arma Puede que vuelvan Y yo creo que Tú crees que la fanaticada Esto no tiene nada que ver No, pero tú sabes Que yo sé lo que tú vas a decir Y yo he visto demasiados comentarios Que están locos De que ellos vuelvan Sí, eso es lo que te iba a decir Si tú crees que la fanaticada Acepte la relación De ellos de vuelta Yo diría que mitad y mitad Pero yo he visto mucha gente Que quieren que vuelva Sería lo más lindo Que puede pasar Y te voy a decir por qué Porque Todo el mundo sabe A mí En realidad En realidad En Bustes En realidad Nadie sabe lo que realmente pasó ahí Porque Nadie ha dicho No, y tú sabes Y la verdad Cuando empezó con Jailene Ella no tenía nada con Karol G ¿Sí me entiendes? Y entonces Nadie en realidad sabe ¿Verdad? Y Pero Se hubieran muchas especulaciones Ah, esto aquí Esto acá Y como vieron a Anuel Tratando de volver con Karol G Y de repente Sale la relación con Jailene Entonces pues se dio Nadie sabe en realidad Lo que pasó ¿Qué pasa? Que para la perspectiva De todo el mundo Anuel quedó mal Tú sabes O se las pegó a Karol G O whatever pasó Pero Anuel de la culpa ¿Qué pasa? Si ellos logran volver Aquí hablando Sentimentalmente Ellos Pueden ser la inspiración De que A mí Se puede agelar las cosas ¿Me entiendes? Como que Está bien Fueron ignorantes Incluso que Anuel lo dijo En este tema Ah, yo fui un ignorante Y yo no sé qué hostia Y pues Y ahora Después de pasar Todo esto Pues quizás La aprendió Y regularmente Los jegetoneros Son los Los machistas Los hombres Son como más machistas Como que vete No te perdono Lárgate pa' la pinga Y obviamente Pues Femina Pues estamos viendo Las mujeres Ya no lloran Las mujeres Facturan Y después de que salió eso Hasta las que no facturan Dicen que facturan Para decir que facturan Entonces Esto sería como de inspiración Para nivelar las cosas Y decirle Ah, pues mira Esto es cabrón Por eso yo digo Que me había una posibilidad Ajá Vamos a ir Para la próxima Línea Donde yo creo Que hay en directa Para Karol G Chequense Te puso en mi contra Está celosa ¿No? Eso fue lo que dijo O te puse en mi contacto Celosa Vamos a ver Qué fue lo que dijo Yo no escuché Ya no el que aprende a hablar Te puso en mi contra Está celosa Te puso en mi contra Y está celosa Eso es lo que yo escucho Y yo escuché Te puse en mi contacto Celosa Yo no sé Te puse en mi contacto Celosa Y eso Anuel Tienes que bajarle Dos al sistema Y tiene que Hay mucha gente Que ha criticado a Anuel Por no saberle escribir No saberle hablar Pues por eso yo entendí Te puse en mi contacto Celosa ¿Qué tú entendiste? Te puse en tu contra Celosa Te puse en mi Te puso en mi contra Estás celosa No sé Yo no sé Pero eso no es lo que me interesa Lo que me interesa Es con lo que rimó Celosa Algo de celosa Ajá Con qué rimó No sé Vamos a ver qué dice ¿Qué? Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío Somos friki Otra cosa ¿Qué? 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 Somos friki Otra cosa ¿Por qué tú me dijiste Para lo hay? ¿Por qué? Ok Tente de la silla Tente de la silla Oh, oh Oh, no Tú estás ready Escuchar esto Y nadie lo ha dicho Nadie Ok Este va a ser el click Nadie Nadie lo ha dicho ¿Qué? Friki Es una canción Que tiene Karol G Y Faith Se llama Friki ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Sí Mira Te la voy a mandar aquí Se llama Friki Esa es la canción Que tienen ellos dos juntos Está bien Está bien Nosotros somos friki Otra cosa Friki Mira Pon aquí No sé si se ve Yo te dejo Espérate Déjala ahí Dale ahí Dale ahí A ver Ponla ahí A ver Enséñalo ahí No, no se ve No, está bien Está bien Ok Te la voy a mandar No, no te preocupes Está ahí Ellos saben Ellos son los fanáticos Nosotros somos ¿Qué fue lo que dijo? Nosotros somos friki Otra cosa Vamos a ver Con qué rima Mira, mira Te lo mandé Te lo mandé Vamos a ver ¿En dónde está eso? Por el Instagram tuyo Te lo mandé Ok Vamos a ver Ah, sí Ahí lo estoy viendo Míralo aquí Ahí está ¿Cómo se llama la canción? Friki Ahí lo están viendo Friiki Ok Vamos a ver Con qué friki Y otra cosa Con qué rima Anuel Otra cosa Vamos a ver Corillo Vamos a ver Aquí, grande Papá Chequen esto Corillo No te lo metes Con juguetes Ni esposas ¿Qué? No se los qué Ah, eso ya tú sabes Esto ya tú sabes ¿Qué? ¿Y cómo tú sabes eso, Anuel? Yo creo que hay mensaje Eh, eh, eh Anuel es muy básico Anuel Yo creo que es un poco muy básico No te lo metes Con esposas Como tú ¿Entiendes? Con juguetes ¿Entiendes? Entonces pues ¿Cómo tú sabes, Anuel? Déjame Anuel Yo te quiero en el podcast Que yo quiero entrevistarte Ok Vamos a ver Tu punto débil Yo lo conozco Tu punto débil Yo lo conozco ¿Y qué tú me habías dicho de punto G? Una canción de Karol G Punto débil Yo lo conozco Ok Bueno, ahí estamos viendo a Anuel Con su Este El tema está demasiado cabrón Y sus indirectas están ahí Yo quiero ir para el próximo Que es al minuto 35 Oye, by the way Estamos viendo ahí a A DJ Luyan Ahí este Reapareciendo a Anuel Y está cool Me gusta el flow que tiene DJ Luyan Lo va a ir, ok Ok, vamos a seguir Ok, después del coro Después del segundo coro Ok, ok Sigue, sigue Conmigo te ves mejor que con él Aquí Es Donde si todavía tú no estás convencido De que ese tema no es indirecta Para Karol G todavía Vamos a ver si te complazco con este Chequesen esto No, porque es convencido Yo no sé Pero él no ha podido Hacer que tú Pares de amarme Vamos a seguir un poquito más Te diste cuenta que no es fácil olvidarme ¿Qué? Pero Anuel Me vas a escuchar la música ¿Qué dijo? Se me olvidó lo que dijo Que no es fácil olvidarme Hasta te hizo olvidar lo que ibas a decir Y es que es demasiado Y es que no es fácil olvidar a Anuel Obviamente estamos hablando Que él está dando referencia A los dos temas Que para mí son más de dos Pero vamos a darle dos temas Que está hablando Referencia a su relación pasada con Anuel Estamos hablando del tema con Karol G Estamos hablando del tema con Shakira No, no, el tema con Shakira Lo sacó hace tiempo Ella lo dio en la entrevista En un tiempo yo me sentí Que grabé esta canción Y dije, ¿sabes qué? La voy a volver para mí En aquel tiempo se sentía así Me salió un gallo y todo Pero se sentía así Entonces, es normal Papi se sentía Ajá, en un pasado Pero lo sintió Exacto Ahora ya está enamorada de su fate No se sabe todavía Sin mirarme Yo te bailo Que haces de quitarte Uy Espera Diablo, Anuel Eso es una detrás Esto cuenta como las dos canciones Esas que él dice No, pero no es por nada Pero ¿cuándo no le escribí así? Cuando estaba con Karol G Dime, con Jailín ¿Cuándo le escribí así? O sea, tú dices que Karol Que Anuel no es una mierda Escribiendo con Jailín Mira, yo digo Que Anuel Estaba con Jailín Nada más Porque Jailín era loca Y le gustaba lo loco Ajá Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Yo dije algo Que me voy a contrastar Y es cuando yo dije Este Ah, nadie sabe lo que en realidad pasó Pues si este tema En realidad es para Karol G Estamos diciendo Que Anuel está diciendo Que es bastante machito Y está diciendo Yo te fallé Quizás hubo una falla Yo te fallé Y lo que ha hecho Es desquitarte Entonces Estamos viendo Obviamente Referente a los temas Lo que llevo diciendo Vamos a ver ¿Qué más dice ahí? Si tú me perdonas Te perdono lo que hicimos ¿Qué quiso decir ahí? Deja de eso Si tú me perdonas Ok, si él le pide perdón Ok ¿Qué habrán hecho? Lo que hicimos ¿Qué perdono? ¿Pero qué hicieron? Que sé yo Que habrán hecho ese corrido No, eso no hace sentido Yo no sé Te perdono lo que hicimos ¿Cómo van a perdonar Algo que hicieron los dos? No sé Anuel No hace sentido Te necesitamos en el podcast No, sí No hace sentido Vamos a ver Ustedes no son ni la mitad De lo que tú y yo fuimos Ustedes no son la mitad De lo que tú Lo que te estoy diciendo Que ellos juntos Tienen de más historia No, evidente que son dos paisas Dos paisas conectados Me encantan No fueron ni la mitad De lo que tú y yo hicimos Obviamente Estás hablando Dando referencia A todo lo que ¿Me entiendes? Y mira el collar Que tiene puesto aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? Acuérdate de ese collar Que tienen ahí A cogerles en ahí Que más adelante Vamos para allá Antes de irnos Ok Este Vamos a volver al tema Yo era un ignorante Y manejarlo No supimos Ahí Es donde te estoy diciendo Que si ellos vuelven Sería cool Porque ahí Él está sentando Papi Fui un ignorante Si la cagué Pues por eso la cagué Porque fui un ignorante Y no supe manejar Lo que pasó Pero que ahora Soy más maduro Pero tú estás grande Estás madura Pásalo ¿Entiendes? Te pones madura Ok Este Vamos Estoy buscando Ok 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 Ahí 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 es Ahí era Vamos a ver Vamos a escucharlo otra vez Vamos a escucharlo otra vez Baby Yo ni tengo tu contacto Ok ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Valen ¿Qué es lo que quiere decir Que yo no tengo ni tu contacto? Ok So Karol G sacó la canción Con Romeo La escuchaste El coro Ok ¿Qué dice el coro? Ok Espérate Espérate Deja ver que se me olvidó Espérate Yo guardé tu contacto Y es Ay no Espérate ¿Cómo es? No guardé tu contacto Y estoy al Ay no Pero bueno Dice algo de contacto Ok Que Que yo guardé tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Ah Es que yo sé lo que dice Pero no sé qué ritmo Ajá ¿Y qué dice Anuel ahí? Yo ni tengo tu contacto Pero Si tú quieres Me escribe Ajá Otra verdadera So Él no tiene el teléfono Pues obviamente Porque si no Yailin se lo pilla ¿Me entiendes? Pero si tú lo tienes Si tú quieres Me escribe Para yo guardarlo ¿Me entiendes? Ajá Y que dijo esta Yo guardé tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Por eso yo digo Que puede haber una No Pero es que Espérate No Pues yo pienso Que puede haber una Reconciliación Nadie todavía nos cree Nadie todavía cree Que este tema Es para Karol G Pero yo tengo otra cosa Más corillo ¿Entiendes? Si todavía Tú no estás convencido Quédate con nosotros Y suscríbete Que tengo la verdadera prueba Para que tú creas Que este tema Es para Karol G Sin Pliny Vamos a ver Vamos a ver Pero si tú quieres Sigo siendo el nene Y me escribe Ve Si tú quieres Sigo siendo el nene Y me escribe Ajá Ok 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 Vamos a darle un poquito Para atrás Ok Ok Verdad Tírame al DM Verdad Incluso Que dijo Ya yo no quiero pelear Ya no es para estar peleando De lo mismo Ya te dije Que soy un ignorante Ya te dije Que ya Que la cagué Mala mía Te dije Que este Babi Este Todo lo que estás diciendo Está en directa ¿Entiendes? Como que Está bien Está cool Estás tratando de olvidarme Pero no me puedes olvidar Acéptalo Ya yo sé este Que fui un ignorante Y que fallé Ahora acepta Que no me puedes olvidar Simple ¿Entiendes? No Pero es que todavía Esto no los convence a ellos Vamos a ver que dice Anuel Dímelo Anuel Que yo no Que tú no eres Shakira Ni yo pique O sea Karol G No te metas aquí en eso Que nosotros no estamos Ni cerca de ser eso Ay no mentira Tú sabes Me gustaría que volvieran Así me gusté más con Face Pero sería bonito Caballo ¿Qué más quiere? Esto No es ni una tiradera No es después Sigue Sigue a ver si lo dice Espérate No me viene el coro otra vez Ajá Y a lo último dice Bebecita ¿Del segundo coro? No creo que a lo último Dice ¿Y quién es la bebecita? La bebecita ¿Quién es la bebecita? Bebecita De nosotros Exacto Ok Vamos al Al final más polémico De todos los tiempos Este Corillo Si esto No los convence Cabrones Están ciegos Sordos Ciegos Sordos No sé qué más puedo hacer Porque es que Que con el Yo digo de esto Porque cuando Reaccionamos a Karol G Todo el mundo dice Que no Ah Tonto No han vio la entrevista Tú La viste Pero no la escuchaste Tú 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 que me estás escuchando La viste Y no la escuchaste Porque ella dijo Yo lo grabé Hace un año atrás ¿Qué me importa A mí si lo grabé El año pasado En 10 años O aquí En el momento que lo escribió Se sentía así ¿Por qué? Porque ella también dijo Yo no escribo ¿Tú sabes qué dijo Con Shakira el tema? Shakira le mandó Un tema a ella Y ella dijo Yo no siento este tema Incluso Dijo Yo no grabo canciones Que no sienta Ella lo dijo En la entrevista Yo no grabo canciones Que no sienta Corillo Ella sentía eso ¿Y qué es eso? Errores Y cosas que pasaron En el pase Normal No te tienes que alterar No, incluso Ella dijo Que el disco Lo escribió Es una historia La historia de ella Y todo empieza Los discos que son Para Noel Ah, exacto Y después se enamoró ¿Ok? Gracias Se enamoró Vamos al final del tema Donde hay como una Escena Peliculística Vamos a ver ¿Qué dice? Dice, cabrón Que papi Nos jodimos con Chayán 2023 Todas esas mujeres ¿Qué? Chayán 2023 Obviamente Está dando referencia A ese DJ Luyan Hablando sobre Papi ¿Qué pasó con estas mujeres? Este Mucho Mucha lloradera Mucha depresiva Mucha cosa Pues obviamente Refiriéndose A A los temas Que le han tirado a Noel ¿No? Vamos a ver ¿Qué más dice? La perla, bro La perla Yo creo que Él vive en bici A su perla Yo Está enamorado De la perla Sí Entonces Vamos a ver Que sí Vamos a ver Que sí Símbolo sexual Ya Toma esta altura Ya Pero cabrón Dios mío Él ya está Fronteando El típico A Noel Estoy fronteando Soy un símbolo sexual Obviamente Lo hemos visto En varias entrevistas Diciendo sobre La perla Aquí La perla Allá Este Y los otros días Puso un post Diciendo sobre Una riña Amistosa Que tú crees Que hace que Estas mujeres No se olviden de mí En que Hizo de referencia A su cruz de perla Ok Vamos a ver Que sigue Y todas esas canciones Y todo eso Creo que hay Se van globales Cuando me dedican Canciones Ya van por dos Ya ¿Qué? Espérate Anuel Espérate 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 Deja yo suelto esto Que lo voy a meter Al micro Ya van por dos Que se van Globales Dos No una Dos Cada vez que hablan De mí se van Globales ¿Quién habla ¿Qué mujer ha hablado En dos temas Sobre Anuel? Oh Yailene y Karol G ¿O no? Yailene no ha hecho Ni mierda Yailene ha hecho A par de Dembow Y usa una parte Que hizo Como que Que La sortija Pero el Dembow No tiene referencia A su relación De arte Karol G Con Becky G Y Karol G Con Shakira Los dos temas Que se han ido mundial Por hablar Sobre Relaciones Pasadas Se pudiera decir ¿No? Sí 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 Ok Vamos a ver Que sigue Pero tú tienes que decirte Real G O Flo Maluma Real G O Flo Maluma ¿Cómo a ti te gusta Anuel? Real G O Flo Maluma Flo Maluma Flo Maluma Creo que yo Yo sigo lo mismo Anuel tiene unos temas Cabrones de calle Pero siento que ha tirado Como que demasiado Y es como que Para mí Mira Real G Es con Yailene Flo Maluma Es Karol G Para mí Este En mi gusto Es como Llega el Tiempo Que es como que Más de lo mismo Como que Pero cuando vemos A un Anuel Cantando Flo Maluma Mira el tetemón Que tiró Mira los temas Que ha tirado Con Karol G Mira los temas Que ha tirado Me entiendo Lo que te digo Hasta el dembow Si hablamos del dembow Que hizo Que no es Palagrado de mucha gente Es un dembow igual Que son temas diferentes Y cuando estamos hablando De calle Pues estamos viendo Pues lo que es Anuel Normal Pero que yo creo Que el tema Un tema de calle De Anuel Ya es como que Diablo si está cabrón Pero uno detrás de otro Llega el tiempo Que ¿Entiendes? Pero porque Dijo Flo Maluma ¿Por qué? Te voy a explicar ¿Por qué es colombiano? Te voy a explicar Lo que pasó Él hizo Un tema anteriormente Que Ah diablo No lo tengo ni en mi mente Que Él dice Flo Real G Nunca Flo Maluma Algo así Y en una canción De esto Nunca Flo Maluma Siempre Real G Algo así Entonces Hubieron varias indiferencias Que Maluma dice Yo no sé por qué Él dijo eso Porque no es indirecta No no Como que hubo Una pequeña confusión El cual ya después La aclaró Como no Tú sabes Flo Maluma Es como que Musiquita Como romántico Y Real G Pues es calle Esa fue una indiferencia Que ustedes saben Más adelante Más anteriormente Que hubo un indirecta De que Siempre Real G Nunca Flo Maluma Esas fueron palabras De Anuel Que hizo en un tema Y aquí le están preguntando Pero tienes que decirte Este Flo Maluma O Real G Vamos a ver quién contesta Pasó cabrones ¿Qué? Ahí para mí Sale Maluma ¿Tuviste esa parte? Flo Maluma ¿No? No Para mí Yo sigo diciendo Pues que Al traer a Maluma aquí Obviamente Le da más color al tema Más acción En esta escena Pero Le deja saber al público Que no hay diferencia Entre Maluma Obviamente La anterior Cuando él hizo eso No habían tenido Algún tipo de comunicación Y es donde Maluma Pues se sintió De cierta manera Como cabrón ¿Entiendes? Tú no tienes que decirle eso Porque estás afectándome Vienen por donde mía A decirme Ah nunca Flo Maluma El cual se fue Se fue mundial eso Se fue literalmente mundial eso Pero traerlo aquí Para mí Pues da como un respeto Como que Maluma Sale aquí Como quique pago cabrones Como para que vea Que estamos aquí Quiqueando No es nada personal Me gustó Eh Sigo diciendo El tema Yo le doy un 10 de 10 En el momento Que estamos grabando esto Tiene Está trending En music En youtube Está número 3 En trending Con 16 millones De visita En el momento Que estamos grabando esto Eh Demasiado duro el tema Me encantó el tema Antes de De que se acabe esto Yo quiero que ustedes vean algo Porque es que esta gente Todavía no entiende Que hay indirectas Mami Entonces yo tengo que darle Otra indirecta Para que esta gente Sepa de lo que yo estoy hablando A Noel En el momento Que estamos grabando esto Hace 15 horas atrás Subió Un par de fotos En su cuenta de Instagram Vamos a verla Oh Aquí la estamos viendo ¿Ves? Mira que linda Oh Vestido de blanco Como un santo Ahí estamos viendo La cadena Que puso en el video Que estamos hablando Como una pelea Entre lo bueno Y lo malo Que es el diablo Con Dios ¿No? Este Mira la foto Feliz y contento ¿No? Cabrones Presten atención Yo lo estoy durmiendo Con la foto Mira el post Lo que dice Los hombres No lloran Los hombres Facturan Eso lo dijo a Noel Ahí lo tiene Chequese Tú ¿Cómo así A Noel? ¿Será que va a ser Una versión Shakira? No sé No sé Pero es que Si hace una versión así Como que se ve mal No Porque Se está re guindando Del éxito de ella No me gusta Lo que Lamentablemente Hay un par de gente Que está diciendo Eso mismo Tú sabes Hay un comentario Ahí que me gusta ¿Cuál? Chivirico Ponte a cuidar Tu hija mejor O a tu mujer Digo a tu mujer Chivirico Pero que es mujer Si él está soltero Ahora mismo Anyway Corillo A todo el corillo De Facebook De Instagram De TikTok Pregunta del momento A Noel Le tiró Las verdaderas Indirectas A Karol G Está pidiendo Perdón Y quiere que vuelvan ¿Crees que Haga una posibilidad De que Karol G Y A Noel Ajele Su Relación O su Rostura Le pongan Una curita Y puedan Volver a estar Junto En un futuro ¿Ustedes Los fanáticos De Anuel Y fanáticos De Karol G ¿Aceptarían Una relación Entre Karol G Y Anuel Yo sé que usted No tiene un carajo Que del entre ellos Pero igual Me gustaría saber Su opinión Así que Déjala en la caja De comentarios By the way ¿Qué opinan Del tema De Anuel Más rica Que ayer Déjenme también Saber en la caja De comentarios Y ya con esto Terminamos Este podcast Estuvo bastante Cool Cool Estuvo brutal Divertido By the way Nos íbamos a ir live Pero prefiero hacerlo aquí Y que salga ahorita Nos vemos en la próxima Corillo Síguenos en todas Las redes sociales Como Kenny Valenteve En todas las redes sociales Kenny Valenteve En Facebook Instagram TikTok O mi página personal Kenny Elling Conforme Valen Winnie ¿Cuáles son tus Redes sociales? En Instagram En Rayita Bajo Valenteve Facebook Valentina Lopera En todo lado Kenny Valenteve Y Suscríbanse Eso Se cayó Mira, mira, mira Ya tumbó Pobrecito Cojín ya Este Nada Corillo Recuerden Siempre feliz Nunca triste Nos fuimos